Hola a todos, bienvenidos al capítulo 33 de Catador Noveto. Hoy probaremos la cerveza Tijuana Light. Es una cerveza clara de 3.5 grado alcohólico y una botella de 355 mililitros. Esta cerveza, como su nombre lo dice, es creada por la cervecería Tijuana. Una cervecería que se encuentra obviamente en Tijuana, fundada en el año 2001. Esta es una de las seis cervezas que produce. Esta es la cerveza, como ya les dije, es la Light. A ver, pueden ver que es una cerveza bastante clara, con muy poca espuma, poquísima espuma. Vamos a ver su aroma. Como las típicas cervezas Light no encuentro un aroma muy... Es suave, no tiene mucho, un aroma fuerte. Vamos a probarla. No está mala. Tiene un buen sabor, si supieran. Para hacer Light no sabe tan... Tanto o como uno podría pensar agua. Sabe, tiene un saborcito... Un saborcito... Bastante agradable. Bastante bueno. Sí, yo la recomendaría, sinceramente. Es una cerveza que refresca bastante. Muy buena. Para hacer una cerveza de Tijuana en el año, sabe bastante bien. Quien pueda probarla, se la recomiendo. Y tiene poco grado alcohólico, así que... Y tiene bastante sabor. Muy, muy buena cerveza. La recomiendo. Bueno, esto sería todo. Nos veremos próximamente. Hasta luego.